Apoyo a nosotros Su sobrina Anaí Ahí tiene mi número de teléfono Ahí tiene este Ahí tiene mi Ahorita que cuelguemos Vamos a platicar Yo le voy a hacer una donación Me voy a hacer que esa donación le llegue lo más pronto posible Ahora Vamos a empezar una página que se llama GoFund Yo le voy a decir a su sobrina Anaí Cómo le haga con ustedes Para que el dinero le llegue Directamente a ustedes Yo sé que el público mexicano lo va a apoyar Y lo vamos a ayudar a cuidar a su familia A mantener a su familia Usted no estaba haciendo nada malo más que ir a trabajar Usted no se sienta Culpable de nada No se agüite Estamos para ayudarles En cualquier cosa Le brindo también el apoyo de mis abogados Así por cualquier cosa Nosotros tenemos el respaldo de nuestra gente Gracias Hablo con usted ahorita Y Jacobo se me cuida bien mucho Y cuente con nuestro apoyo Con nuestro apoyo Que Dios te bendiga Igual a usted amigo Don't go retaliate Don't do stupid shit No estamos contra los negros I have a lot of black friends I have a lot of black family Don't It ain't about being black or Mexican It's about being young and stupid You know It's fucking stupid man I'm sorry But I'm I'm sad and fucking pissed Hopefully we can help This man It ain't about being black I'm sorry I'm sorry